La transformación de una sociedad siempre depende de la ética y los valores y a nosotros nos unen nuestras banderas verdes. Eso creo que es principalmente el motor de todas las que estamos aquí y que podemos transformar la política a partir de ellas. Y que bonito que garanticen estos espacios para la mujer. Digamos que mi municipio, González, es un pueblo pequeño, pero se necesita darle participación a la mujer. La Alianza Verde me ha permitido ingresar a diversos espacios en donde hemos tenido participación y incidencia, no solo a nivel municipal, departamental y nacional, como lo es la Plataforma Nacional de Juventudes, departamental y municipal. He sido secretaria. Y este encuentro es producto del trabajo de las mujeres a nivel nacional y a nivel territorial. Entonces me ha venido a mucha emoción que estoy aquí con mi hija y pues a ver también a las mujeres, no a las liderazgos. También a las liderazgos del Partido Verde, realmente estoy comprometida con esto y pues espero llegarles con ustedes y con el empoderamiento femenino. Pues el del empoderamiento femenino que es un tema que me interesa bastante y en el que me gustaría trabajar muy fuertemente en Barranquilla junto con mis compañeras. Gracias por tomar la decisión, gracias por su valentía, gracias por usar su voz para mejorar las condiciones de los jóvenes y las jóvenes en el mundo. Por nosotras, por ustedes, por las niñas, tenemos que participar en Política de la Liga. ¡Mujeres Verdes Caribe! ¡Mujeres verdes Caribe! ¡Mujeres verdes Caribe! Gracias por ver el video.